Ya habrás visto muchos vídeos que te muestran el Londres turístico, el Londres que aparece en las guías pero ahora te vamos a mostrar el Londres que no se ve, el Londres que vas a descubrir si vives aquí o le dedicas un poco más de tiempo y hoy estamos en Bristol y te vamos a mostrar cómo es la vida en Bristol Bristol se encuentra al sur de Londres y aunque es un distrito que tiene un carácter residencial cuenta con un gran mercado callejero y por ende la venta al pormenor la vas a ver en muchos sitios Bristol cuenta con una comunidad multiécnica donde la gente de origen africano y caribeño conforma un gran porcentaje de la población y esto lo puedes notar en el olor que desprenden sus calles yo sé que tú me entiendes además Bristol ha tenido una historia un poco de violencia donde se han cometido crímenes que han sido muy sonados en la prensa británica aunque ahora mismo esto está muy muy tranquilo y controlado no obstante se dice que hay pandillas de origen jamaiquino y latinoamericanas como los latin king que operan en este sector pero también cuenta con locales de ocio que son muy concurridos como el pop Brixton que estamos viendo y bueno pues aunque Brixton es mucho más grande te mostramos la parte que te vas a encontrar nada más salir de la estación de metro y que es lo más concurrido que hay aunque personalmente no he tenido ningún incidente en esta parte de la ciudad no te recomendaría que lo visites por la noche sobre todo si eres un turista y estás un poco perdido pero en fin si es un sitio que vale la pena visitar y llevarte esa experiencia ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!